Estoy con Marta y me tiro arriba de Marta para protegerla. ¿Dónde fue? ¿En provincia? ¿Todavía no habían cruzado a Capital? Sobre el Libertador. Un tránsito terrible sobre el Libertador. Yo creo que ellos aprovechan ese momento. Y a partir de allí después no los vieron más, pudieron escabullirse y cuando llegaron a este lugar los interceptaron nuevamente las mismas personas. A través, pero impensable, porque fue sorpresivo. Apareció uno. Yo nunca vi al otro, nunca vi la moto. Después me contaron, uno de los chicos que nos acompañó, me contaron que era una moto que escapó y que el otro está herido. ¿Ustedes creen que no supieron en ningún momento que adentro iban los hijos de Ricardo Ford? No, no, porque está todo polarizado y no se ve. Había un sector del auto que estaba abierto donde desde allí vieron el reloj. Eso fue el móvil. Se llamó la atención. Pero por supuesto, porque chicos, si hay un intento de secuestro, no van a venir dos tipos en una moto para hacer un secuestro. Se tienen... Decías que ibas atrás con Martita y te tiraste arriba de ella cuando empezaste a escuchar los disparos. Sí. Sí. Y el chico que estaba protegiendo a Felipe, lo que me pasa hacía rápido, agarro los dos y me tiro arriba de los dos. De los dos, sí. Pero sin duda. ¿Qué vas a hacer? Eso me imagino habrá sido muy breve, pero para ustedes interminable. Interminable, interminable. Increíble, increíble. Yo no podía salir de la situación, de pensar cómo nos sigue ocurriendo todo ese tipo de cosas. Dejen descansar a Ricardo en paz, por favor. Y en un momento chiquitito dice, recemos papá que nos va a ayudar del cielo, papá que nos va a ayudar del cielo. Y nos pusieron a rezar. Escucharon los tres. O sea, vos fijate lo que te estoy contando, una criatura de nueve años. Martita lloraba. Es muy feo, es muy fuerte. Un tipo... Y los disparos, escuchar los disparos. ¿Llegaron a ver al delincuente que quedó tendido en el piso? No, yo no vi nada de eso. Porque no nos dejaron bajar del auto a nosotros. Fueron una cuestión de preservar a los chicos. Nos vinieron a buscar con custodia y nos llevaron a la casa. Pero después de 40 minutos, una hora. Los chicos, Gustavo los está escuchando. Si quieren hacerle alguna pregunta, está a su disposición. Bueno, vamos a cambiar el tema. Después nos metemos en la salud... Bueno, no en la salud, perdón. En las causas de la muerte de Ricardo Ford. Pero sí, sucedió ayer. Sí. Es un intento de robo a Gustavo Martínez, como recién lo escuchábamos. ¿Tenés la información? ¿Te pones? Sí, te cuento que fue una noticia que nos sorprendió. Esto trascendió pasadas las 20, 30 horas. Sí. Empiezan a contarnos vía Twitter gente que estaba en esa cuadra.